Don Colchón, Don Colchón, ¿dónde está el Osito Dormilón? Con sus precios bajos, Don Colchón, le ayuda a economizar. Duerma feliz, duerma tranquilo, descansa es de verdad. Ahorre mucho más visitando Don Colchón. Don Colchón, Don Colchón, ¿dónde está el Osito Dormilón? Ahorre de verdad visitando Don Colchón. Ahí donde está el Osito Dormilón. ¡Gracias!